Empezamos ya en el día de hoy, se están trasladando los equipos que van a darle inicio a los trabajos de esta importante cartera que habrá de comunicar decenas de comunidades de una de las áreas más productivas del país. El Pinar y todo ese entorno, el Otramó, la Mesa de Domingo y todas esas áreas constituyen una de las zonas de mayor producción de aguacate, no solamente de la República Dominicana, sino de toda el área del Caribe. Porque no cabe duda del compromiso que usted ha puesto, de la lucha que ha sido en conjunta con esta institución encabezada por usted. La verdad que nuestro gobierno encabezado por Luis Abinader ha dado muestra de que sí cumple sus promesas. Porque esta fue una promesa de campaña y gracias a Dios al esfuerzo que nuestro gobierno a través de este Ministerio de Obras Públicas está poniendo. Le agradecemos infinitamente que usted haya correspondido al llamado. Que gracias al presidente Luis Abinader, quien se comprometió en nuestro territorio a reiniciar los trabajos y continuar hasta finalizar los trabajos de esta carretera. El encuentro con el señor ministro de línea Ascensión nos pareció muy interesante. Parece que en verdad él tiene un compromiso para que esto se ejecute. Nosotros esperamos que esas expresiones se transmitan en hechos. Y estamos dispuestos a acompañarle a él y al gobierno y a todos los sectores que estén disponibles para hacer la carretera. Y yo entiendo que nos vamos muy contentos de aquí. El señor ministro nos ha dicho que ya hay una comisión y que van equipos en camino. Y es una obra de casi 300 millones de pesos que va a impactar la zona del Pinar. Va a impactar la provincia de San José de Ocoa. Gracias.